Mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Buenos días, redes sociales, YouTube. Este video solo va a salir en YouTube para todas esas personas que llegan a mi canal. Y ya saben, compartir, suscribirse y todo, todo, todo ello. Hoy vamos a repasar nada más, no voy a grabar al 100, vamos a repasar algo del texto que me ha compartido una amiga y me ha dicho, pues, te presento esta historia, este texto, esta reflexión, para que las grabes y las compartas con tus amigos a través de las plataformas sociales. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Son las 8 de la mañana y media por ahí de un día jueves en horas de la mañana de invierno en mi ciudad. Y el texto dice lo siguiente, ya saben, repasamos, analizamos, nos concentramos, digamos que sería una reflexión. Entonces, por tal motivo, tenemos que sentirnos un poquito más profundos, cariñosos y toda la cosa. Dependiendo de lo que se vaya a grabar. El mejor y el más histórico cumpleaños que celebra la humanidad, el nacimiento de Jesús. Un niño que simboliza la esperanza, el perdón, la reconciliación, la paz, el amor y el fortalecimiento de nuestra fe. Entonces, al inicio va lo siguiente. Estamos a punto de vivir el mejor y el más histórico cumpleaños que celebra la humanidad. El nacimiento de Jesús. Un niño que simboliza esperanza, el perdón, la reconciliación, la paz, el amor, el fortalecimiento de nuestra fe. Un hombre que se sustenta en las actitudes, actitudes con C, sabias, actitudes sabias y ejemplares de un hombre que, siendo Dios, sufre con humildad un sacrificio y sacrificio los múltiples ataques provenientes de la más amada especie de la creación, el hombre. Ya, como notan, primera vez que lo leo y no era porque no pudiera leerlo completo así, la, 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 la. Pero estoy tratando de unir ciertas letras, frases, historia y todo aquello. Por eso lo estoy haciendo así, muy lento, tropezado. Y está bien, así lo hago yo. Bueno, así se hace. Ya, volvamos nuevamente. Entonces, hemos leído que estamos a punto de vivir. ¡Wow! El mejor momento de la vida del mundo mundial. Entonces, la humanidad está a punto de vivir el más, a ver, la humanidad está a punto de vivir el mejor y más histórico cumpleaños que celebra. Ya, entonces, volvamos nuevamente. Estaba solamente fraseando, no estaba leyendo, ¿no? Estamos a punto, estamos a punto de vivir la mejor, vamos otra vez. Estamos a punto de vivir el, de vivir el mejor y más histórico cumpleaños que celebra la humanidad. El nacimiento de Jesús. Ya, en la anterior grabación estaba yo tirando arriba, estaba haciendo curvas. Pero, en reflexión ya netamente grabada, 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 vamos a hacerle solamente un par de líneas como que si estuviera grabando de verdad, ¿ya? La humanidad, a ver, va otra vez. El mundo está a punto de vivir el mejor y más histórico cumpleaños que celebra la humanidad. El nacimiento de Jesús. Un niño que simboliza la esperanza, el perdón, la reconciliación, la paz, el amor y el fortalecimiento de nuestra fe que se sustenta en las actitudes sabias y ejemplares de un hombre que, siendo Dios, sufre con humildad y sacrificio los múltiples ataques provenientes de las más amadas especies de la creación. El hombre, ¿cosa por corregir? Correcto. En respiraciones, en velocidad, algo de, algo de decadencias, sí, pero más o menos ahí ustedes van teniendo una idea de cómo se va construyendo la lectura. Sí, no hay más, o sea, hay que leer y hay que saber leer, no solamente leer. Yo leo, no sé, cualquier letrero en la calle y ya, o sea, no es eso, sino estar leyendo. Yo soy muy perezoso para leer. Solo leo cuando grabo y cuando estoy leyendo otras cosas por ahí, por trabajo, pero así que cojo un libro y leo, no. Sí, bueno, pero busqué estrategias. Yo busco, por ejemplo, las reflexiones que me encanta leer. Entonces, ahí encuentro un lugar donde canalizar aquella parte que me hace falta porque no leo cualquier cosa. Entonces, digo, reflexión, sí leo, correcto, sí leo. Y mejor, pues, grabo reflexiones acá y con eso voy corrigiendo. Entonces, esa es la historia. Consultas en la parte de abajo. Esto simplemente es algo rápido, nada más. No quiero aburrirlas y aburrirlos demasiado. Solamente recordarles que estamos en overvoice.com, sí, y YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Entonces, ahí estamos en todos lados. Mi número telefónico está por ahí en las plataformas. Si quieren, si tienen dudas, sugerencias y comentarios, lo pueden hacer. Me dedico a la locución comercial, publicitaria, institucional, corporativa, promocional. Esos sellos finales cuando dicen, escuchas el radio, no sé, no sé cuánto, en la vida de todos. Eso también lo hago. Listo, niños, niñas. Nos estamos hablando una buena vida. Ya grabaré otro video casi para entrarcito, entrarcito a la Navidad.